¿Tiene un poco de tiempo para un poco de celebración después de mercoledad? ¿Tiene un equipo con mucha posibilidad con usted, con Mateo Jorgensen, con Iván García Cortina? ¿Cuál es el plan hoy? Sí, tenemos un buen equipo. Yo creo que hace años que el Movistar no trae tan buen equipo como el que traemos hoy al Tour de Flandes. Entonces intentaremos jugar nuestras cartas lo mejor que sabemos, ¿no? ¿Cómo es de trabajar con Mateo Jorgensen? Porque es un rookie, pero después de Edria Arolbeck, ¿es un rookie con mucha fuerza? Sí, no, pero bueno, y ha hecho grandes posiciones en Paris Knits y es un correr muy profesional, hace muy bien su trabajo. Y bueno, al final los que estamos aquí pues aprendemos un poco yo creo de todos, ¿no? Así que no, 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 muy contento de estar con él. ¿Qué tipo de carrera esperas para hoy? Porque tenemos tres grandes líderes, pero muchos corredores necesitan de ir antes, ¿qué piensas? Sí, al final yo creo que los tres grandes corredores van a bloquear un poco la carrera, entonces el que quiera hay que anticiparse a sus ataques porque han demostrado que no se les puede seguir, son imparables, así que hay que anticiparse a lo que hagan ellos. ¿Es posible para tú también? Lo intentaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.